Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver lo que nos trajo la agenda semanal que para mi gusto ahora sí vale la pena pues hacerle vídeo. Chicos comenzamos con el día miércoles la llegada del nuevo pase boya que en lo personal me gustó mucho esta temática como de muñeco si se le puede llamar así. Tiene cosillas muy interesantes y lo que sería el emote en lo personal me encantó así que bueno yo se los puedo recomendar obviamente el económico. De ahí tenemos la nueva look royal en este caso pues será de armas y por lo que veo sería para el doble revólver creo que sería rango cargador si no mal recuerdo y pues aprovechando porque no le vamos a hacer review el día de mañana y nueva oro royal. De ahí nos pasamos al día jueves que tenemos descuento en lo que sería la look royal obviamente con la temática que pues de todo santo día de muertos como lo conozcan recarga para sacar lo que sería tickets y lo que sería una pared y tienda misteriosa. Así que empezamos muy bien lo que sería esta actualización de ahí tenemos el día viernes ruleta mágica para nuevamente la llegada de esta la delta de nubesita lo que sería la animación y día sábado tenemos ruleta de tokens y recarga dorada. Vale que esta skin de desert al menos en la región de Indonesia maneja lo que sería dos de velocidad de disparo entonces esperemos llegue así a nuestra región y obviamente creo que ya con esta desert podemos hacer un top 5 de mejores skins de desert. Y terminamos y culminamos el día lunes con la llegada de este paquete ruleta de tokens donde en lo personal yo creo que si vale la pena el trajecito está interesante tiene lo suyo igual lo podemos visualizar en esta parte así que chicos ustedes saben saber en la cajita de comentarios que les parece creo yo en lo personal si es una buena agenda semanal tiene tanto cosas que podemos sacar gratuitas tanto a lo mejor la tienda misteriosa que nos da un buen descuento y pues cosillas interesantes así que bueno chicos esa es mi opinión háganme saber en la cajita de comentarios su día favorito y sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye